La delegación mexicana se apuntó su segunda medalla en los Juegos Olímpicos de París 2024. Prisca Guadalupe Agüiti Alcaraz en la disciplina del judo dio a México medalla de plata al caer ante la eslovena en la gran final. Había a lo mejor pocas probabilidades de que México se apuntara medalla en esta disciplina. Sin embargo, Prisca Guadalupe fue avanzando poco a poco hasta llegar a la gran final. En la semifinal enfrentó a la croata a quien derrotó de manera espectacular para asegurar la segunda medalla de México en estos Juegos Olímpicos. Termina en llanto al caer ante la eslovena, pero no debes de estar triste. Prisca Guadalupe, eres un orgullo para México. Prisca, has dado la segunda medalla a nuestro país en los Juegos Olímpicos de París 2024. Soy Avisaida Ispuro, déjame tus comentarios.